Hoy en el mundo de los números, tu hijo o hija ejercitará la resolución de sumas o adiciones usando la cinta numerada. Comencemos. Te cuento que en fiestas patrias hay personas que adornan su casa con banderitas chilenas. Pamela y Manolo quieren averiguar cuántas banderitas han utilizado para adornar su casa. En la puerta pegaron cuatro banderitas y en la ventana pegaron seis banderitas. Ellos van a sumar, van a juntar las cantidades de banderitas y escribieron la suma cuatro más seis. Ambos usaron la cinta numerada para calcular el resultado de la suma. Mira cómo lo hizo Pamela. Primero, ubicó su dedo en el número cuatro porque es el primer número de la suma, las banderitas de la puerta. Segundo, avanzó con su dedo seis espacios porque es el segundo número de la suma, las banderitas de la ventana. Tercero, al avanzar llegó al número diez. Entonces pudo decir que cuatro más seis es igual a diez y escribió el resultado en la suma. Partió contando desde el cuatro y avanzó seis espacios, llegó al número diez. José también usó la cinta numerada, pero partió desde el número mayor. Mira la suma cuatro más seis. ¿Cuál es el número mayor, el cuatro o el seis? Bien, es el número seis. Entonces José partió desde el seis y avanzó cuatro espacios. Uno, dos, tres, cuatro. Mira, ¿a qué número llegó José? También llegó al número diez. José resolvió la suma más rápido porque partió desde el número mayor. Cuando sumas es más fácil si partes avanzando y contando desde el número mayor. Ahora te quiero contar que también en fiestas patrias hay comidas típicas. Por ejemplo, unos pancitos dulces muy ricos y que en algunos lugares del país los llaman pajaritos. A mí me gustan mucho estos pancitos. Un día comí dos pancitos y otro día comí siete pancitos. Si quiero saber cuántos pancitos comí en los dos días, ¿qué operación matemática me puede ayudar? ¿Suma o resta? Muy bien, sumar, juntar las cantidades. Sumaré los dos pancitos que comí un día más los siete pancitos que comí otro día. Y resolveré la suma partiendo desde el número mayor. En la suma dos más siete, ¿cuál es el número mayor? ¿El dos o el siete? Muy bien, el número siete. Entonces, primero me ubico en el número siete. Luego, avanzo dos espacios. Uno, dos. Mira, ¿a qué número llegué? Al número nueve. Entonces, puedo decir que comí nueve pancitos en total. Entre los dos días, resolví la suma más rápido porque partí desde el número mayor. Recuerda, cuando sumas es más fácil si partes avanzando y contando desde el número mayor. Ahora, te invito a que observes cómo se adornan las calles y las casas con la bandera chilena en fiestas patrias. ¿Qué colores tiene nuestra bandera? ¡Qué bonitos se ven en septiembre! ¡Nos vemos! ¡Gracias!